En mi mente estás como una lección que se siente dulce, tierna y natural Pasas el lugar de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil y ver que a mi lado es mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es dejarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo al saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, te pasqué y naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Vivir tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, total y pleno tú, te has mando mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz, de cada palabra, desvuelto mis balas, tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, te has mando mi fuerza y mi talismán Silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí, lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, me has muerto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú